La plaza donde te conocí La plaza donde me enamoré Cada domingo voy a verte allá Yo te esperaba para hablarte de amor Y esos domingos tú me prometiste Quererme siempre, casarte conmigo ¡Muélveme, Sergio! La plaza donde te conocí La plaza donde me enamoré Hoy está triste desde que te viste Lloro en silencio porque me engañaste Y hasta he pensado dejar esta vida Porque esta vida sin ti no me importa Lloro en mis ojos llamándote Lloro en mis ojos por tu querer Lloro en mis ojos por mi dolor Lloro en mis ojos por tu querer Lloro en mis ojos llamándote Lloro en mis ojos llamándote Lloro en mis ojos por tu querer Lloro en mis ojos por mi dolor Lloro en mis ojos llorar Lloro en mis ojos por tu querer Lloro en mis ojos por tu querer Gracias.